El mapa de Isobar ha previsto para la jornada y nos muestra como un sistema frontal se aproximará a la península delante de la jornada y favoreciendo el aumento de la nubosidad en puntos del Tercio Norte y también que aumente la nubosidad y evolución especialmente en zonas del interior del Tercio Oriental y también en el área de los Pirineos. Notaremos además un descenso térmico que será importante en puntos del interior de la mitad norte pero sensible en gran parte de la península no pasando los intervalos de Madrid o quedándonos en solo 23 el Leo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.